ESPN, 16 de julio de 2018, 10 y 36 El futuro de Diego Reyes está por decidirse y tiene tres opciones en la actualidad, una de ellas es la del Real Betis, de acuerdo a prensa española. El portal ESPN Digital informó el defensa surgido del América tiene tres posibilidades de cara a la siguiente temporada, una es la del Betis, una más proviene de Alemania, donde el año pasado lo buscó el Stuttgart, y la última es de la Premier League de Inglaterra. Después de cinco años como jugador del Porto, Reyes no renovó su contrato y quedó libre para este mercado veraniego, con lo que solamente es decisión de él definir a dónde ir ante las posibilidades que tiene sobre la mesa. La única que se ha revelado hasta el momento es la del Betis Club en el que milita Andrés Guardado, que ve con buenos ojos la llegada de un mexicano más, sobre todo porque no tendrían que desembolsar una fuerte cantidad para su llegada al estar como agente libre. El nombre de Diego ya está presente en la prensa española que justamente destapó que el zaguero es, una opción, para la defensa del conjunto verdiblanco que jugará Europa League la siguiente campaña. De acuerdo al diario, Estadio Deportivo, de Sevilla, hay algunos contactos, del equipo con el representante del jugador para que se incorpore a la plantilla a partir del próximo curso. El diario Sport igualmente tiene información de que hay interés del Betis por contar con Reyes, pero que esta decisión se tomará en los próximos días, mientras eso ocurre, el defensa. Se ha entrenado en las instalaciones del América, sobre todo luego de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Rusia al presentar un desgarre en la pierna derecha.